Conexión a la base de datos En este apartado vamos a ver como por medio de C-Char se hace se elabora el código para conectarse a SQL Server Mobile entonces simplemente se coloca, se crea el método de SQL Connection se coloca el nombre pues alusivo recomendablemente lo que se hace C en Datasource con igual a New SQL Connection Datasource igual a Program Files Prueba aquí es donde está la ruta y la base de datos si tenemos un store card pues también podemos colocarle la la dirección en donde está listo, se retorna la conexión y ya en el código se invoca se declara el objeto conexión se crea el objeto se abre la conexión se hace el trabajo necesario y al final se hace un dispose se cierra la conexión y se hace un dispose estos serían los archivos que se necesitarían para que no coloque problemas SQL Server Mobile en la PDA irían en el directorio de Windows de la PDA en este directorio tendrían que instalarse aquí irían estos archivos porque SQL Server Mobile los solicita serían estos estos archivos vienen incluidos en el en el material del curso en instalador PDA Windows también como les dije anteriormente viene la base de datos de prueba para que puedan probar con esta base de datos entonces hasta aquí llega el capítulo del apartado de la conectividad muchas gracias gracias